Jesús no se queda en un cumplimiento aparentemente correcto. Él lleva la ley a su plenitud y por eso quiere ponernos en esa dirección, en ese estilo de seguimiento que supone ir a lo esencial, renovarse, involucrarse. Son tres actitudes que tenemos que plasmar en nuestra vida de discípulos. Y como cristianos, ayudar a que se sacien de Dios, no impedirles o prohibirles el encuentro. Hermanos, la iglesia no es una aduana. Dios quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios está no solo abierto, sino traspasado por el amor que se hizo dolor.